¿Cómo es que Alondra no iba a entrevistar a la persona, a la mujer que tengo adelante? Por supuesto que lo íbamos a hacer y ustedes lo estaban esperando. Así que primero agradecerles por suscribirse, por ser parte de nuestras membresías, por comentar, por compartir, porque ustedes son parte también importantísimo de Ingobernables. Y ahora sí, ya les voy a presentar a mi primera cita electoral. Luisa González, yo también dije, no puede ser que yo haya entrevistado a otros candidatos y Luisa González no esté en esta mesa de primera cita. Y aquí estás, así que muchísimas gracias por darte el tiempo para venir y presentar la última primera cita, Luisa. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo que es eso de la última primera cita? Si hay una primera cita, hay una segunda, una tercera, una cuarta. Pero es que cuando sea presidenta ya no va a haber tiempo para primera y segunda cita. Vamos a ver, habrá que hacer espacio. Feliz, feliz ya cerrando este proceso de campaña, muy emocionada, muy conmovida, el cariño de la gente, el compromiso. ¿Cómo te ha ido en toda la campaña? Muchas emociones. Sí, eso mismo, ¿cómo te ha ido en toda la campaña? Porque ha sido una campaña muy rápida, pero muy intensa. Sí, intensa. Ajá. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, hoy día justo recordábamos, ¿no? Son un poco más de dos meses desde que se lanzó mi candidatura, recorrer cada rincón de poco a poco. Hubo días que teníamos tres caravanas diarias, más entrevistas, más meeting. No sé ni dónde sacamos tanta fuerza. Claro. Y ahora, ¿cómo fue ese momento en donde a ti te dicen y tú te enteras de que ibas a ser la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, a mí me dijeron, mira, Luisa, perdón, estoy un poco afónica porque vengo de gritar por todo lado. Me dijeron, mira, Luisa, hay la posibilidad de que tú seas la candidata. No se sabe si a presidenta o a vicepresidenta. Y hay muchos nombres que se estaban barajando. Y yo lo tomé así como que, bueno, ah, bacán. Claro, claro, como si nada. Lo tomé muy olímpicamente. No pensé que era así como en serio, ¿no? Cuando hubo una segunda llamada, yo dije, ups, esto ya es en serio. Y dije, Dios mío, ¿y ahora? Esto. Y fue así poco a poco, ¿no? Y sonaba mucho. Se hablaba de muchos nombres, muchas cosas. ¿Y qué me hace decir sí? Un hecho que me conmovió el alma. Hubo un sicariato en Manta. Entraron y dispararon a muchas personas en un velorio. Y un niñito lloraba junto al cadáver de su madre y le gritaba y decía, no me dejes que no puedo nada sin ti. Me rompí en llanto y me partió el alma y yo solo le dije, señor, yo si soy la candidata yo voy a aceptar el reto por ese niño y por todos los niños. Ese fue el hecho que me marcó y dije, no, eso no puede pasar en mi país. Ese niño no puede quedarse desprotegido. Los niños, las madres, esto no puede pasar. Ese niño tenía la edad de mi hijo. Yo no me imagino a mi hijo solo. No me imagino tampoco a una madre que pierde un hijo. Esto tiene que cambiar. Yo sé cómo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y si me llega el momento, yo asumo el reto. Wow. O sea, ese fue el momento. Ese fue el momento que yo, te digo, llorando, yo me puse delante de Dios y le dije, señor, tu voluntad. Si tengo que ser yo, soy yo. Ahora, pero yo siempre te he visto como esta mujer fuerte, esta mujer decidida. Pero según lo que estoy viendo ahora, o sea, eres una mujer también bastante sensible, ¿no? Y sobre todo porque viene de madre y siempre estás mencionando a tu hijo, etcétera. O sea, eres muy sensible. Soy, mi papá, mi papá siempre dice, no sé cómo Luisita puede ser tan dura y tan dulce a la vez. Ya me imagino. Entonces, no encuentro explicación. Pero sí, soy muy dura para tomar decisiones, muy radical. No regreso a ver atrás, pero también soy muy sensible y me conmuevo ante el dolor ajeno. Lo siento. Yo, es una cosa como que siento en el alma el dolor que está sintiendo la otra persona. Una amiga me decía, tal vez eres muy empática. Le digo, no sé qué es, pero a mí me duele. Me duele profundo, me rompe. Y eso es lo que me hace tomar la decisión de esta candidatura. Y eso a veces ha sido en algún momento obstáculo para ti. El hecho de sentir mucho por los demás o sentir el dolor de los demás. ¿Ha hecho que evites tomar algunas decisiones por eso? O sea, la sensibilidad también puede ser, algunos dicen, un defecto, ¿no? No, 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 no. Porque tú tienes que saber con qué ser sensible. Tú tienes que ser sensible con el dolor del prójimo. Mira, mi mamá en este proceso de la persecución, cuando encarcelaron a mis compañeros, yo nunca los dejé solos. La Navidad del 2020 pasé en la cárcel de La Tacunga con mis amigos, con Alexis, con Jorge. Y dejé mi familia botada en Guanabicos y el carro, manejé hasta La Tacunga. De ahí fui a dormir a Quito. Y así, nunca los he dejado solos. Y mi mamá me decía, mi amor, ¿tú crees que ellos harían lo mismo por ti? ¿Tú crees que ellos dejarían las cosas que tú dejas por ti? Y yo le dije, no sé, tampoco me importa. Claro. Esta soy yo. Esta es Luisa González. Si la gente lo valora, no lo valora, ese no es mi problema. Ese es problema de ellos. Mi problema es ser lo que yo soy. Yo no puedo dejar un amigo solo, un compañero solo. Y voy a caminar hasta las últimas consecuencias con mi gente. Si ellos lo valoran o no lo valoran, eso es problema de ellos. Yo no puedo dejar de ser Luisa González. Luisa, Navidad, pasaste Navidad. En la tacunga con ellos. O sea, es una decisión tuya y siempre ha sido así desde la adolescencia. Desde que estabas, o sea, ¿por qué Luisa así? O sea, ¿qué dice tu madre cuando pasan estas cosas? Me critica cuando soy yo, pero ella es idéntica. Mi mamá es igualita. Mi mamá es, ay, yo siempre le digo, madre Teresa. Ella deja todo botado, deja a su familia, se va, viene, no deja a una persona sola, asiste, solidaria. Pero es una característica entonces de los manabas, porque para mí me pasa eso. Cada vez que voy a Manaví o me sirven todos los platos de comida o me dan un cuarto. O sea, es una cosa que siempre son muy solidarios. Somos gente muy solidaria, además que demostramos el amor con comida. No le dices, me caes bien, tú le dices, sírvete este platito. Claro, y te ponen un poquito más, no, no, gracias, pero te ponen un poquito más. Qué bárbaro. En mi campaña anterior, como solo fue Manaví, subí todos los kilos del mundo. Ya me imagino. ¿Y cómo era esta Luisa de adolescente? ¿Cómo era esta Luisa, por ejemplo, cuando ingresó a la universidad? ¿También fue así muy amable, muy empática, ayudaba a los compañeros? Sí, sí. A ver, bueno, me llevaba con todo mundo. Sí. Con todo mundo. Nunca he sido fiestera, no me gusta mucho la fiesta, no me gusta salir, me gusta dormir temprano, pero sí, andaba con todo. Empecé en la Universidad Central. Sí. Bueno, yo soy Manavita y pertenecía a la Asociación de Esmeraldeños. ¿Qué hacías ahí? Son mis amigos. Yo pertenecía a la Asociación de Esmeraldeños y ellos me decían, yo hablo muy fuerte, tengo el tono de voz bien alto, entonces me decían, hablas como negra. Y me decían, tú eres una negra con piel de blanca. Claro. Y me decían, soy una negra desteñida. Pertenecía a la Asociación de Esmeraldeños, sí. Dos de esos amigos míos de la universidad son hoy candidatos por esmeraldas para la asamblea. Casualidades en la vida, nunca nos hubiéramos imaginado. Empezamos juntos la asamblea, la universidad, cada quien por su lado. Y de pronto la vida pues nos juntó, ¿no? Claro. Y nos volvimos a ver los tres de asambleístas en este periodo. Ay, qué lindo. Ellos por esmeraldas, yo por manaví. Y nos reíamos siempre, ¿qué hacía una manavita metida en la Asociación de Esmeraldeños? ¿Tienes alguna anécdota, tal vez en el colegio de esto, cuando mencionas de que pasaste una Navidad en la Tacunga ahora, pero en el colegio ayudando a los demás? O sea, ¿era siempre eso? Bueno, en la iglesia. En la iglesia yo pertenecía al grupo de jóvenes. Luego ya fui creciendo y tenía mi grupo, mi célula y daba prédicas y todo eso. Pero cuando estaba en el grupo de jóvenes, Dito y yo querían dirigir un grupo. No. Me tocaba siempre la limpieza, los baños y la cocina. Siempre. Yo decía, ¿pero qué puntería? ¿Qué tendré yo? No creo en lo de los astros, pero se han alineado. A mí siempre me tocaba los baños, ahí limpiando baños. O me tocaba la limpieza de la cocina, lavar platos. No me gusta lavar platos. Pero ¿sabes qué también pasaba? Que como había que cocinar, decían, la manavita. ¿Pero sí cocinas bien? Por supuesto. A ver, ¿cuál es tu mejor plato? Porque lo que he escuchado en toda la campaña, que la tonga es tu plato preferido. El mejor plato es el agua bien hervida. No, mentira, mentira, mentira. No lo vayas a preguntar. Tengo unos primos que siempre dicen que les he dado arroz con huevo. Ahí están. No, metidos. No, a ver, fue esa vez, fue porque no había más que cocinar. El arroz me sale espectacular. Ya. Lo hago en olla de presión. Eso no le pasa a todo el mundo. Por favor, yo soy una experta. Los camarones al ajillo me salen, es que ustedes no saben. Oye, es que el que pruebe comida de mis manos se enamora, ya está. Ah, está bien, está bien. Hay que comprobarlo. Por eso evito cocinar. Ah, bien. Buena esa, buena esa. Por supuesto, imagínate. Luisa, ¿y cómo fue crecer en Manaví? Porque tú creciste en Manaví, creciste en Canuto, ¿no? En Canuto, en Canuto. ¿Qué es crecer y cómo es crecer en un lugar como el que tú creciste? A ver, número uno, cuando yo crecí en la familia con mis abuelos, familia re numerosa, Manavita, diez hijos, bueno, mis abuelos tuvieron once hijos, una tía falleció cuando yo nací, y entonces eran diez, incluida mi madre, diez. Entonces, imagínate, éramos una tribu completa. Claro. Trece personas en una casa, lindo, hermoso en el campo, no había luz, no había luz eléctrica donde yo era chiquita, las Petromax, las lámparas, más velas, eso era todo lo que teníamos, entonces dormíamos muy temprano. Debe ser de ahí que tengo la costumbre de dormir tan temprano. Yo duermo tarde, la verdad, pero tarde para mí, diez y media, once. Ahorita en campaña, una en la mañana. Pero, increíblemente inquieta, tú te descuidabas y decías, ¿qué hace la niña guindada allá? En los árboles. Me subí a los árboles, tengo aquí un alambre de púas, porque bendito el alambre de púas, ya van a ver por qué, es que ventana abajo, voló la niña, y por suerte caigo en el alambre de púas, y eso amortigua y reboto al suelo. Pero, ¿cómo que por suerte en un alambre de púas? Porque si no era al piso, a unas piedras que habían ahí. ¡Ay, Dios mío! Bendito el alambre de púas, no se nota, ¿no? Pero, ¿qué hiciste volar? ¿Qué fue lo que tú hiciste ahí? Mira, la culpa es de mis abuelos. Claro. Porque habían unas macetas colgadas, y yo, las mismas macetas habían en el patio. Claro. Pero no, yo quería coger de las macetas que estaba colgando, entonces yo, el cuerpo así, a coger la planta, las flores que estaban en la maceta, y me venció el peso y me fui ventana abajo. ¡Ay, Dios mío, Luisa! Pero eso me enseñó una lección. A ver. Sí, me enseñó, yo aprendí, ¿eh? Soy una mujer que aprende rápido. Aprendí a sujetarme de la maceta. Entonces, lo seguía haciendo por años. Ah, no, pero espérate, espérate. A ver, porque yo pensé que tú me estabas hablando en broma. O sea, tú aprendiste a sujetarte a la maceta y seguiste haciendo eso a pesar del alambre de púas aquí. Por supuesto, yo quería las flores de ahí. Claro, claro. O sea, tú lo que quieres lo consigues. Pero por supuesto. Oye, y yo me acuerdo clarito, porque yo lo seguía haciendo por años, hasta que quitaron las macetas, porque era lo... Pero que tan lentos. Ellos sí no aprendieron. Debieron haber quitado las macetas desde el primer día que me vole por la ventana. Entonces, yo aprendí a cogérmelo y yo empezaba a gritar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y venían mis tíos. Yo me acuerdo una vez tan clarito. Él un tío abajo decía, déjala caer, que acá la cojo. Y el otro decía, no, yo la jalo por acá arriba. O sea, mientras ellos discutían en quién me salva, yo seguía colgada de la maceta. ¡Ah! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Creo que ahí dejé de hacerlo eso, porque no entendían cómo auxiliar rápido a una niña. Ay, Luisa, pero bien traviesa entonces. No, insoportable. ¿Y tu mamá qué hacía, por ejemplo, cuando llegaba a la casa y le daban seguro que todas las quejas? No tengo idea. Yo seguía haciéndolo. Claro. Pero recibiste muchísimo amor entonces en tu familia. Muchísimo amor y también, ay, Dios mío. Imagínate, éramos tantos en la casa, ¿no? Claro, claro. Yo soy la primera nieta y crecí con una prima que tiene tres meses menos que yo. Entonces, entre las dos jugábamos. Muy linda. Mi infancia, yo puedo decir que fue muy llena de amor. Mi abuela es una mujer muy entregada a la casa. Mi abuelo, gracias a Dios, yo creo que saqué sus genes, porque si no fuera un poco más fiestera, como que mi abuela le encanta. Ah. Le encanta a mi abuela. A mi abuelo, no. Entonces, mi abuelo acababa de trabajar y él siempre a la casa, a ver qué necesitaban, a ver qué se... A cuidar de su hogar, los dos, ¿no? Mi abuelito y mi abuelita, que yo les digo papá y mamá porque crecí con ellos. Yo creo que soy el producto del amor de ellos. Claro. Ellos me dieron un gran ejemplo, los dos muy entregados a su familia, a su hogar, al amor, a cuidarnos, a que no falte nada. Claro. Sí. ¿Y por qué dices que te criaste con ellos? ¿Dónde estaba tu mamá? Mi mamá estaba trabajando. En esa época, las carreteras, las carreteras en este país cambiaron cuando llegó Rafael Correa a la Presidencia de la República. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer mucho mejor. Hashtag. Cópienme. Entonces, mi mamá no... Venía los fines de semana. Y venía, me leía libros. Muy linda. Mi madre es la cosa más bella del mundo. Pero yo hasta tanto pasaba con mis tías, con mis tíos, con mis abuelos, familia numerosa, la cosa más bella del mundo. Nosotros, bueno, no somos una familia tan, tan numerosa. Creo que somos como, la familia cercana somos como 67 nomás. Ah, no, nomás, claro. Sí, solo eso. Imagínate, 11 hijos, 37 primos más o menos creo que somos. Ay, Dios mío. 13 bisnietos. Dios santo. 13 bisnietos. Solo hay dos varones, los míos. Esto es matriarcado total. Ah, sí, claro. Matriarcado, ¿no? Gracias al Señor nunca está todita la familia junta porque no hay espacio. ¿Y qué te enseñó el hecho de creer con tantas mujeres alrededor? Porque, por ejemplo, tú me dices, te criaste con tus abuelos porque tu mamá trabajaba y el tema de las carreteras y todo. Y ahora tenemos una Luisa González que teniendo igual dos hijos, creo que uno ya mayor, pero el otro más pequeño, también tiene que ver a su mamá trabajar y en este reto. Pero tú lo viste con tu mamá y probablemente con otras mujeres de tu familia. ¿Cómo se conecta eso en tu vida, por ejemplo? Yo creo, una vez más, yo creo que soy producto del amor de mis abuelos. ¿Por qué? Mira, cómo amo a mi abuelo. Es el amor de mi vida. Es lindo. Es la cosa más bella. Mi abuela también. Mira, mi abuelo, un hombre del campo, un campesino. Mi abuelo, yo creo que solo terminó la primaria, los dos la primaria. Y mi abuelo tomó la opción de dar la mejor educación a las mujeres y no tanto a los varones. Los varones se quedaron estudiando en canuto, en calceta. Y a las mujeres las mandó a Porto Viejo. Ya. Y dice, el cuñado de él, el hermano de mi abuela, le decía, ¿y cómo puedes ser tan tonto? Que a la mujer no se educa. Se educa a los hombres. Y te estoy hablando de 60 años atrás y un poco más. Que no, que él tenía que educar a los hombres, no a las mujeres. Y mi padre tan bello, él se enfocó mucho en sus mujeres. Dice que es su ramillete de rosas, de sus reinas. Dice, son mis reinas. Qué lindo. Ama a todos sus hijos, pero fíjate la claridad de un hombre así. La entrega a su hogar, el amor por su hogar. Mi abuela también se entrega, pero mi papá, mi abuelito, el que toma las decisiones y dice, a mis hijas las educo. Wow. Mujeres. Y todo el mundo le dice, tú eres tonto, ¿cómo vas a hacer eso? Yo soy un producto de él también. Eso, porque claro, en esa época también el machismo y todo, sobre todo en Manaví, o sea, también es muy fuerte, ¿no? Claro, y que le digan que no sea tonto, que tienen que educar a los hombres, no a las mujeres. Y él dijo, no, mis mujeres. Claro, y hasta ahora, y tengo que decirte una cosa, porque acabas de decir los hombres. ¿Los hombres? No. Placento. Me alegré porque he visto en otras entrevistas que sí, que la J, que no sé qué, y acabas de decir los hombres, sin la J. Un esfuerzo, un esfuerzo. Luisa, pero ahora hay un momento de tu vida que tú lo cuentas, y yo quiero meterme en esa historia. Cuando a los 15 años tú llegas a tu casa y tú le dices a tu mamá, yo me voy a casar. No, no, no fue tan así. ¿Cómo fue? Cuéntame. Es que ya fue una historia bien fuerte. Cogí y me dije, me voy de la casa. Mira, mi mamá no me dejaba tener enamorado. Mira, ¿tú estabas dónde? ¿En Manaví? En Quito, en Quito. En Quito, ya. Entonces, yo me rebelé. Chicas, nunca se rebelen a la mamá. Yo toda ahí bravita, ¿no? No me dejaba estar con este chico. En esa época, no habían celulares, por si acaso. Claro. Tenías esos teléfonos, primero eran los de disco y luego vinieron los de teclas, y eso fue un salto tecnológico, que ustedes no saben. Entonces, mi mamá, cuando salía de la casa, recogía los teléfonos de la casa y los dejaba metidos bajo llave. ¿Qué? Sí, señora. Darme un coraje. No me dejaba ni hablar con ese hombre. Mi madre sabia, pero bueno, yo no le hice caso. Chicas, hagan caso. Entonces, este hombre me dice, casémonos. Y yo digo, mira qué brillante idea. Dios mío. Lo que sufrí. Bueno, yo digo, qué brillante idea. Les voy a dar una lección a mis papás. Claro, la rebeldía pura. La rebeldía pura. La vida me cogió a cachetadas. Mira quién recibió la lección. Claro. Y pues dije, sí, pues me voy de la casa. Y de allí después nos casamos, nos casamos el civil, el eclesiástico. A los dos meses. Esto como, tu padre tuvieron que decir. Ay, mi mamá no me va a dar el consentimiento. Mi mamá me da el consentimiento. Y ella, como yo era tan fuerte el temperamento, ¿no? Un carácter. Y mi mamá pensó que yo iba a regresar corriendo a la vuelta de la esquina a la casa. Claro. Siete años. Siete años. Porque me casé, me casé por la iglesia. A los dos meses de casada me quedé embarazada. Claro. Y ahí ya. Dije, chúticas, ¿y ahora? Me quedé casada. Me quedé casada, dejé de estudiar, porque mi ex esposo era sumamente celoso. Y la verdad, yo no le presté mucha atención porque yo dije, estaba tan enfocada, tan enamorada, tan entregada a mi hijo, era la cosa más hermosa. Oye, yo hacía todo con el niño en los brazos. Claro. Si tenía que barrer, barría con el niño en los brazos. Claro. Aprendí a hacer todo con una sola mano, ¿eh? Aquí el niño y acá hacía todo, todo, así. Y nunca viste estas cosas en él, o sea, no te diste cuenta, digamos, en estos celos y esto. No, no, sí, sí. O sea, es que fuimos, tenía quince años, por Dios. Claro, claro. Y dejé de estudiar. Y cuando mi hijo ya se va al kinder, que es como primero de básica ahora. No, no, es menos que algo así. Se va al kinder, que así se llamaba en mi época. Y yo ya dije, bueno, ¿y ahora qué hago en la casa? Claro. ¿Qué hago en la casa? El niño ya se fue, ya no hay razón para quedarme en la casa. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Yo ya tenía veintidós años y empecé y dije, voy a estudiar y graduarme el colegio. Perfecto, empiezo a estudiar y de pronto llegó un punto en el que él me dijo, yo ya no quiero que tú estudies. Así como, perdóname. No. Claro. Y ahí vino la tensión familiar y terminó separándome porque yo quería estudiar, trabajar, conquistar el mundo. ¿Pero por qué no quería que estudiaras? Por sus celos, por sus celos, sí, sí. Y ahora que tú haces ese recuerdo y que te vas al pasado, ¿qué le dirías? Jóvenes nunca se rebelen contra sus padres. Que la vida a golpes me enseñó. Claro, porque, claro, es una decisión tuya y además valiosa que puedas tomar las decisiones en ese momento. Y que tus padres incluso hayan dicho, bueno, no, con Luisita no se puede, así que voy para adelante y tengo que darle el permiso. Pero, ¿qué, digamos, qué aprendiste de todo eso y de todo ese tiempo, casada, con el niño, queriendo estudiar y con tal vez esta relación que tenías con él que ya no era, digamos, una maravilla, ¿no? ¿Sabes qué? Por eso cuando me preguntan de qué me arrepiento, bueno, hay una sola cosa, pero de ahí no me arrepiento de nada porque me formó. Así sea doloroso, porque muchas cosas fueron muy dolorosas, pero eso también te forma porque te hace sensible. Cuando alguien te cuenta una historia, cuando alguien tiene un problema, tú puedes sentir y tú dices sí. Porque cuando tú no has pasado un momento duro, tal vez no logras comprender lo profundo del dolor o lo difícil de salir de una circunstancia. Cuando tú has pasado por esos caminos empedrados, polvorientos, lodosos, cuando alguien más te dice, mira, he tenido que caminar un camino lodoso, tú sabes de lo que te están hablando y tú sientes de lo que te están hablando. Y tal vez hasta es más fácil darle una sugerencia, un consejo, ¿no? Y agradezco a Dios todo lo que tuve que pasar y vivir y creo que mis padres acertaron al dejarme casar porque eso me hizo la mujer fuerte, luchadora, empática, sensible también a las necesidades, al dolor ajeno que soy hoy día. Y entonces le dirías a las niñas de ahora, ¿qué? Que obedezcan a los padres por el amor de Jesús. Y que de alguna forma, porque como estamos viviendo en esta sociedad en donde la educación es tan importante, en donde las mujeres también necesitamos tener espacios para poder estudiar, para poder crecer, creo que es una decisión que hay que pensar muy bien y sobre todo de verdad escuchar a los padres y primero terminar los estudios antes de tomar estas decisiones llevadas por el impulso tal vez o por el amor o por el romance. La rebeldía nunca es buena consejera. No, jamás. El capricho tampoco. Claro. Hay que ser sensible, hay que ser sencillo, hay que detenerse a pensar. Yo sé que ya lo digo yo desde la experiencia, pero por eso mismo se los digo, por Dios. No se rebelen a sus padres que sus padres, nadie les va a amar más que sus padres. Claro. Y no hay amor más desinteresado que el de sus padres. Y cuando los padres te dicen, hijitos, por aquí, es porque te aman y quieren lo mejor para ti. A mí me costó. Luisa, pero no cuesta todo porque mi mamá siempre me está dando consejos a la pobre y yo casi nunca la escucho igual. Escúchala. De verdad que yo además le peleo con ella y le digo, mami, yo te entiendo. Yo escucho tu consejo, pero no lo voy a seguir porque yo tengo que meterme contra la pared. Pero cuando me meto contra la pared digo, pero ¿por qué no la escuché? Pero no le puedo decir nada. Claro, es que siempre pasa, pero hay que aprender también. Yo aprendí a ser obediente. Hasta el día de hoy, 45 años, mamita habla y obedezco. Nunca más, te juro. Mira, 45 años, dos hijos, soy independiente, no dependo económicamente o algo. No, mamita dice y obedezco. Se acabó. Aprendí, pero mal. ¿Y qué pasa a esa edad de los 22 años cuando tú dices, yo quiero estudiar? ¿Por qué no dijiste, yo quiero ser otra cosa? ¿Y por qué decidiste, bueno, yo quiero terminar los estudios? ¿Por eso que decías de tu papá, de tu abuelo? ¿O porque tú querías realmente crecer y ser alguien en la vida? Siempre quise crecer y tener un título profesional y conquistar el mundo. Siempre soñé muchas cosas y yo también me frustré al ver que no había logrado los sueños que tuve desde pequeña. Claro. De trabajar, prepararme, estudiar. Y mis papás siempre me decían, la educación, la educación. Entonces, ¿sabes qué? Yo veía a mi hijo, tenía seis años, mi hijo César, cuando yo me separé de su padre. Y yo decía, lo cogí un día y le dije, mira, nunca te voy a dejar, nunca nos vamos a separar, mamá siempre va a estar primero para ti y nunca te voy a poner a alguien que tú no quieras. Ya me quedé con eso y nunca más me casé. Exageré un poquito porque sí soy medio extremista. Han pasado 23 años. Entonces, y le dije, yo te voy a demostrar que uno si se cae, se levanta, que si tú tienes un sueño, tú te esfuerzas con disciplina, con constancia y lo consigues. Y todos los días yo me levantaba, teníamos en la misma habitación, dormíamos los dos, teníamos dos camas, porque volví a la casa de mis padres. Y yo ahí le decía a César, yo lo miraba y yo decía, te voy a demostrar que uno en la vida lo logra. Todos los días él me daba la fortaleza para levantarme y luchar por mis sueños. Claro. Él fue el motor, él ha sido el motor de mi vida, ¿no? Y traté de darle todo el amor, todo el tiempo del mundo. Y lo logré. Y bueno, cuando me gradué de la universidad, yo estudié la tesis con él, íbamos estudiando juntos, él me tomaba la lección, él tenía 10 años más o menos, un poquito más para ese entonces. En la defensa de la tesis estuvo él. Y hemos hecho un camino juntos los dos, ¿no? Bebé y mamá. Y siempre le decía, bebé y mamá. ¿Y qué dice ahora cuando te ve lograr? Porque no fue solo el terminar el bachillerato, sino después fue una maestría, después fue otra. Se fue conmigo a Madrid a hacer la maestría también. ¿Sabes que la cosa más bonita, no? Yo me levantaba muy tempranito el fin de semana a estudiar y desde temprano me levantaba por niña a estudiar y le golpeaba la puerta del cuarto y le decía, mi amor, así, es que tengo hambre, ¿me puedes hacer el desayuno que estoy estudiando? Me lavaba la ropa, me decía el almuerzo, me decía el desayuno, me decía todo. Claro, y él, pero él con todo gusto, o sea, no... Un amor. Mucha amistad también en esa relación de madre-hijo, ¿no? Sí, sí, además salíamos, nos íbamos a algún sitio juntos. ¿Nunca volviste a tener una relación así tan fuerte como la que tuviste, amorosa? Después de eso, ¿dedicaste tu tiempo a tus hijos? Mira, yo me separé del padre de mi primer hijo hace 23 años, ya mismo 24. Nunca más volví a tener una relación, la verdad. Es que he pasado muy ocupada. Y he tenido una que otra pareja, no me pasan de tres meses, porque el último mes no los veo. Pero, ¿por qué sucede eso? A ver, primero porque mi hijo César, yo le hice una promesa, yo soy muy de palabra, ¿no? O sea, soy de palabra, así me enseñó mi abuelo, mis padres, mi madre, mi familia. Yo le prometí a él que yo me iba a dedicar a salir adelante yo para poderlo sacar adelante a él. Y eso no me daba tiempo para mucho, porque yo tenía que estudiar todo el día, trabajar, llegaba a la casa muy tarde, con las justas tenía tiempo. El único tiempo libre que tenía era para mi familia, para mi hijo, para mis padres, mis hermanos. Y tener pareja te demanda tiempo. Entonces, yo le dije, bueno, ya cuando tú te vayas a la universidad, ahí yo ya hago mi vida. Entonces, cuando ya mi hijo cumplió 19 años, me embaracé de Josué. Y volví a comenzar. Pero estoy que tengo a Josué y ahora no puedo tener pareja, porque Josué es celoso. Y, ¿sabes qué? El mayor me dice, yo creo que usted usa de pretexto los hijos. Claro, claro. Pero después cuando llega... Pero yo no tengo tiempo, pues. Y cuando llega Josué también fue, no solo el volver a empezar, pero es volver a empezar 19 años después. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Claro. Porque mi mamá se queja porque yo nací 11 años después que mi hermano, pero lo tuyo es también bastante amplio. Fíjate. Yo tenía a mi hijo César que me lavaba la ropa, que me hacía la comida, que me mimaba, me consentía. Y me toca volver a cero. Y mi hijo César me decía, a ver, señora, me decía, ¿qué se siente que cuando llegas a la meta te regresen a la salida? Entonces, nuevamente, biberones, pañales. Claro. Oh, my God. Y ahí tenías la compañía del papá del niño. No, 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 yo soy madre soltera. Soy madre soltera. Josué es mi hijo, tiene mis apellidos. Ya. Sí, sí. ¿Por qué tomas esa decisión? Porque yo tengo los apellidos de mi mamá también. Es que es solo mío, es mío de mí. Es mío de mí. ¿Y esa decisión ha sido buena para el futuro también de Josué? Puede ser un poco egoísta, porque Josué sí se hace sus preguntas, ¿no? Se las he contestado y se las he dicho con toda la claridad. Puede ser egoísta, pero yo quería tener otro hijo. Yo no me quería quedar solo con un hijo. Y ¿sabes qué? Mis abuelos me apoyaron totalmente. Sí. Mis abuelos me decían, esa es la decisión correcta, mi hijita. Usted no podía quedarse con un hijo. Usted tenía que quedarse con otro hijo porque usted no puede estar sola. Pero no me ven con pareja. Claro. Mi abuelo me dijo, usted no está para eso. Ah, mira tú. Usted tiene que estudiar, que trabajar. Usted no está para tener pareja. Usted no está para eso. Claro. Y ahora te pregunto, de mujer a mujer, ¿cómo es eso? A ver, tú me dices y bromeas que, claro, no te duran tres meses, que no sé qué, porque, claro, el trabajo. Pero es también... Son también... A ver, eso. A eso quiero llegar. ¿Por qué no llegan a Luisa? O sea, ¿qué hace Luisa también o qué tiene Luisa que evita de alguna forma que gente que no sirve o personas que no sirven en la vida tuya diga, hasta aquí llegué, no? A ver, es que es complicado. El tiempo. Sí. Mira, la última pareja que tuve, el problema, un comentario, va a oír esto de este hombre. No estoy mintiendo. Dice, ¿sabes qué? Siempre te veo rodeada de hombres y a mí eso no me gusta. Chao. Pues qué pena, si no te gusta, yo estoy feliz trabajando. Claro. O sea, no he llegado hasta aquí para hacerte caso. Es que no aceptan también un poco... No, a ver, en un inicio le digo, oye, pero únete, ven, acompáñame, intégrate. No, no, él quería... El único. El único. El sol. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo botado? Claro. No, no. Y tampoco no va a ser el florero de nadie. Así es. Es que es difícil para ellos tener una mujer también tan fuerte y tan demandante, ¿no? Sí, sí. Ay, mira tú. Sí. Y ojo, que era extranjero, ¿no? Pero medio machista. Y tú has sabido, después del matrimonio así tan joven, has sabido distinguir lo que te sirve y lo que no te sirve en la vida. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como tengo los objetivos tan claros, ¿sabes con el caballito que va así? Claro. Tengo los objetivos tan claros que no... Cualquier cosa que se salga del camino no es... Entonces, permiso. Claro. Lo siento. Aléjate que me estorbas. Fana, si vas a caminar a mi lado, vamos contentos. Pero si te me vas a empezar a cruzar y me vas a hacer tropezar... Claro, ahí te quedaste. Lui, después estudias... Tienes dos maestrías, si no me equivoco. Dos maestrías, ¿en qué? Sí. A ver, cuando yo me gradué de abogada, yo dije, Chutica, cinco años estudiando Derecho. Maestría en Derecho no ha de... No, ya no. Ya, claro. Entonces, hice primero una en gerencia, en alta gerencia, porque me gusta el tema de la administración, la estrategia, la administración, todo eso. Y luego, pues, me gusta mucho el tema del desarrollo. Ya. Y yo pensaba trabajar para Naciones Unidas, era como mi sueño. ¿Sí? Claro, en la unidad de desarrollo. Pero hago la maestría en Madrid de Economía Internacional y Desarrollo. Ya. Y fue maravillosa, me costó mucho, porque como abogada, una cosa es demanda para un abogado y otra cosa es demanda para un economista, casi me muero. Cómo lloré esa maestría, lloraba sentada en el suelo. Y me acuerdo una vez que yo estaba estudiando y no lograba entender algunas cosas y yo me pongo a llorar y me dice mi hijo, ¿por qué llora, madre? Le digo, es que soy tonta, no puedo entender esto. Y me dice, no, el problema es que es abogada y está estudiando economía. Y aún así, o sea, pudiste haber dicho, no, esto no es para mí, me retiro, igual seguiste hasta el final, terminaste la maestría. Todo, todo, jóvenes, todo, hasta el final, así les cueste, hasta el final, con todo. Y eso, ¿tú crees que te ayude esas dos maestrías? Porque la gente dice, bueno, sí, una cosa es hacer una maestría y otra cosa es tener práctica, pero tú tienes la maestría y también tienes la práctica durante todo el gobierno también de Rafael Correa. ¿Tú crees que estas materias, estas maestrías, estos conocimientos, esta experiencia, te ayuden o te ayudarán en caso de que seas presidenta? Me ayudaron, porque yo la maestría la empecé en el 2008, la primera, la de economía, y, perdón, la de gerencia. Entonces, ahí aprendí lo que es la planificación estratégica. Ya. Y eso es lo que utilicé mucho en los cargos que tuve primero con el presidente Correa. Luego, en el 2011, hago la maestría en alta gerencia. Perdón, estoy súper cruzada. La maestría en economía internacional y desarrollo. Y eso me sirvió para la siguiente fase de mi vida, que ya fui jefa de despacho y jefa del gabinete ministerial. O sea, todo en la vida te ha servido ahí. Sí, con la bendición del Señor, todo me ha servido. Claro. Cuando dices bendición del Señor, desde el principio de la entrevista dices bendición del Señor, gracias a Dios, por Cristo Jesús, todo. ¿Qué representa Dios en tu vida? Porque si hay algo que, digamos, ha salido en esta campaña, también es tu conexión con la religión y con Dios. Sí. A ver, cuando yo era chiquita, otra vez, voy a regresar a mis abuelos. Claro. Mi abuela tenía lo que ella llamaba un altar de santitos. Ya. Entonces, tenía ahí un altarcito. Claro. Y tenía puesto la cruz con Cristo y la Virgen María y algunos santos. Entonces, yo siempre rezaba y a veces yo me ponía a rezar de rodillas y ponía a mi prima, a mi tía, a una tía, ¿no? Y a mi abuela, atrás mío de rodillas. Y las hacía poner así. Y las hacía rezar. Pero yo era una cosa. Oye, ¿cómo me hacían caso, no? Yo digo, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¡Me hacían caso! Claro. Entonces, yo les ponía a rezar. Me gustaba mucho rezar. Pero lo aprendiste de tus abuelos. Yo creo que lo aprendí de mi abuela. Ajá. Pero lo llevé siempre en mi corazón porque nadie más en mi familia es así. Ya. Yo lo tengo como muy interiorizado. Y luego, mi abuela salía a rezar esto del rezo de la aurora en Canuto. Por las calles iban las señoras. Y mi abuela, yo veía que se estaba yendo y yo corría atrás de mi abuela. También me iba a rezar por las calles, ¿no? Claro. Y tengo una anécdota, porque aquí, por aquí está una tía mía, justo. Un día yo me iba a dormir. Me obligaron a ir a dormir y yo no me quería dormir todavía. Y me dice, a dormir. Yo no me podía dormir si no había rezado. Y yo ahí estaba rezando calladita acostada. Y me dice, ¿qué pasa, mijita? Que la oigo hablando. Estoy rezando y no me dejan rezar y yo no puedo dormir si yo no rezo. Ya, ya, está bien, siéntese, siéntese. Padre nuestro que estás en el cielo. Y ella no sabe acordar. Claro. Mi tía santa. Me hizo dormir. No, yo tenía que rezar, imagínate. Y lo llevo en el alma. Y luego, cuando era más grandecita, me escapaba. Vivíamos en Quito y a la vuelta de la cuadra había una iglesia. Y mi mamá no me llevaba. Claro. Yo me escapaba. Busqué a la niña. La niña estaba sentada en la iglesia. Y me quería confesar. Y yo decía, ¿qué cuento? ¿Qué pecado cuento? Porque yo quería hacer todo en los rituales, ¿no? Y me inventaba así como que, no sé, dije una mentira. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me porté mal. Fui traviesa. Pero era una cosa, sentarme en la banca de la iglesia para mí era, tenía nueve años, ¿no? Claro. Me escapaba de la casa a sentarme en la iglesia. Me fascinaba. O sea, quiere decir que entonces esto no es algo impuesto, esto no es algo, simplemente es algo que tú sentiste. Lo sentía en mi corazón, ¿no? Y lo sientes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y sabes qué, yo salía, ya después, a los 13 años más o menos mío, nosotros dejamos el catolicismo y nos hicimos evangélicos. Ah, ya, ok. Nos hicimos evangélicos y ahí fue que luego, cuando yo ya vuelvo a mi casa, también después del divorcio, me volví a la iglesia, ¿no? Porque mi ex esposo era católico, yo evangélica y era un poco distinto, pero nunca dejé de leer la Biblia. Yo leo todos los días, aunque sea un versículo, pero todos los días leo la Biblia, ¿no? Voy dándome la vuelta, no sé cuántas veces la he leído, la he leído completa. Y cada vez que la leo, la vuelvo a descubrir. Y luego, por eso es que te digo que yo pertenecía a los jóvenes en la iglesia. Ya. Pasaba metida en la iglesia, es una cosa que me fascina. Y ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque a lo largo de la campaña también ha salido el tema de tu religión, o de tu trabajo incluso en la asamblea, el tema de tu religión como si fuera un defecto. Y lo digo por el tema incluso político, por la política y sobre todo las izquierdas, ¿no? Con la religión históricamente siempre ha habido un roce y bastante. Entonces, siempre ha salido eso y mucha gente se avergüenza incluso de decir si creen en Dios, si es religioso, ¿no? Y lo ocultan, ¿no? Lo ocultan. Pero tú, o sea, tú nunca has mostrado ninguna vergüenza, nunca te has dicho, no, mejor no hablo de esto porque puede ser contraproducente para ti. O sea, eso no es un problema. ¿Sabes qué pasa? Que a lo largo de la campaña, yo le he dicho a la gente, ¿no? Para que acomoden un discurso a las encuestas o a los grupos focales o a lo que es políticamente correcto. Tienen siete candidatos. A mí, la verdad, soy yo, es lo que pienso, es como soy. La gente me conoce, soy clara, franca, directa, digo las cosas como las siento, como las creo, como las veo. No soporto la mentira y peor, si yo no la soporto, no voy a mentir. Esta soy yo, no voy a adecuar a un producto mi forma de ser. Y lo último que yo podría hacer en esta vida es negar a mi Dios que es mi fundamento, que es el pilar sobre el cual yo me sostengo. Más allá de que para mí el Estado como tal debe ser laico. El Estado debe ser laico. Porque mira, los ecuatorianos somos diversos. ¿Ya? Mi tía, mi tía santa, que también le gusta ir a la iglesia, cuando vivía en Calceta, ella me decía, a veces, mi hijita, acompáñame a la iglesia. Ella es católica. Pero yo por amor por mi tía, y porque es el mismo Dios, yo le he acompañado a mi tía a la iglesia católica. ¿Ya? Eso es amor. Y en el recorrido me pasaron varias cosas, pero entre esas, una señora adulta mayor se acerca, con qué amor, me da la bendición y me entrega en las manos un denario, que es como un rosario chiquito. Sí. Ya, me lo entrega y me dice, me dice, esto está bendecido por el Papa, llévelo, que Dios la bendiga. Dime tú, ¿cómo yo no se lo voy a aceptar? Claro. Primero creemos en el mismo Dios, tal vez su forma de adorarlo es diferente a la mía, pero es el amor que ella tuvo en su corazón. Me conmovió tanto, lo dando a cargar ahí en la cartera, porque la señora, yo digo, Dios mío, lo que significará para ella en su religión, deshacerse del rosario. Claro. Lo que significaría, bendito por el Papa, bendecido por el Papa. Claro. Entonces, lo cogí con mucho amor, porque vi el corazón de ella y yo creo que Dios es amor, amor a todos. Y el Estado como tal tiene gente atea, tiene agnósticos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etc. El Estado debe gobernar para todos. Los derechos de un ser humano son sin distinción de raza, de credo, de nada. Y ahora, por ejemplo, cuando tú dices para todos, también estuvo esta parte que también es, lo tocamos en otras entrevistas, pero como esta es diferente para hablarlo de esta forma. Por ejemplo, tú dices, claro, derechos para todos, pero en la asamblea también hablaste muy fuerte con el tema del aborto. Y hay quienes dicen, por ejemplo, que Luisa puede estar en contra incluso de la comunidad LGBT y porque es religiosa. Entonces, hay todos estos, créeme que hay todas estas personas que piensan que por ser religioso, porque hay quienes también no hablan como tú, que jamás pisarían otra iglesia o jamás le darían la bienvenida a alguien totalmente diferente, pero que piensan que la religión tuya va a limitar a que tú tengas conexión o a que tú hagas políticas públicas con la comunidad LBTI o con nosotras las mujeres. ¿Qué va a pasar con Luisa en cuanto a eso? A ver, es una importante pregunta. Primero, Dios es amor. Eso es todo. Dios es amor. Segundo, el Señor te ama amar a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, tú no eres nadie para juzgar a otra persona. Aquí todos somos pecadores, todos fallamos. Y yo tengo una historia que a mí me marcó mucho la vida. Mira, cuando yo era chiquita, esto me marcó mucho. Llegábamos con mi mamá a la casa y encontramos afuera a un chico. Que era hermano de otra amiga. Y mi mamá le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no entras a tu casa? La hermana no lo dejó entrar a su casa. Le cerró las puertas de su casa. Esto, este, no. Cada vez que lo cuento me conmuevo y me estoy controlando para no conmoverme. Pero porque es muy doloroso, me marcó la vida. Entonces, mi mamá, la hermana no lo dejaba entrar a la casa. Y en el concepto que tengo yo de hogar y de familia, tan fuerte, tan unido. Y lo dejó botado afuera. ¿Sabes por qué? Porque era gay. Lo dejó afuera. Y no tenía dónde dormir. El chico era de Esmeraldas. No, no, no. Entonces, mi mamá se conmueve y le dice, no, entra. Y mi mamá lo acogió, lo hizo entrar a nuestra casa, le dio un espacio para dormir, para comer. Yo no lograba entender, tendría, no sé, unos nueve años, no lograba comprender cómo alguien dejó a su hermano en la calle. ¿Ya? Para que mi madre lo haya acogido con amor. Y la historia es muy dura, como termina, porque este chico, al tener el rechazo de su familia, de su hermana, de su madre, migra a Estados Unidos. Y allá lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. O sea, yo les digo a ustedes, ¿les parece justo esto? Rechazar a una persona por su preferencia sexual. Yo no soy quien para juzgar. Nadie puede juzgar a otro ser humano. Porque como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Murió. O sea, él huyó de un lugar que debió ser su nido, su protección, su amor, como es el hogar, la familia. Se va a otro país para sentirse tal vez libre. Y lo mataron. Eso no puede ocurrir. ¿Ya? No pueden, no puede ser maltratado un ser humano por lo que quiera, por lo que piense, por lo que haga. Aquí todos somos pecadores. Todos fallamos. Y nadie puede juzgar a otra persona. Y eso me enseñó a amar a la gente y respetar lo que cree. Y que los derechos de las personas deben garantizarse. Cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya lo hicimos hasta. Teníamos los gabinetes con todo el grupo LGBTI y trabajábamos para ver que sus derechos se garanticen y se cumplan. En varias ocasiones, como jefa del gabinete ministerial, presidí esos gabinetes. Y lo vamos a volver a hacer. Hoy día me encontré con una persona en el avión y yo le dije, cuando ganemos, vamos a retomar esos gabinetes para ver que sus derechos se cumplan. Claro, porque eso ya nunca más se hizo. Nunca más se hizo. De hecho, en este gobierno de Guillermo Lazo ha sido peor porque no se ha garantizado absolutamente nada al respecto de eso. Ni siquiera temas de derechos de las mujeres. El gobierno de Lenín Moreno, el presupuesto para temas de violencia contra la mujer se redujo un 80%. O sea, realmente se ha dejado de hacer muchísimo por estos grupos vulnerables. Porque nosotras también estamos en un grupo vulnerable por toda la violencia que vivimos, ¿no? Mira, el derecho al empleo, a la salud, a la educación, a que no te discriminen. No puedes decirle a una persona, no, mira, por tu orientación sexual no vas a tener empleo. No puedes hacer eso. Tienes que garantizar también los derechos de las demás personas. Son derechos humanos, ¿eh? Pero el respeto. Yo tengo mi forma de pensar para mí, para Luisa González, y cada quien tiene la suya. Yo respeto las de las demás personas, pido respeto para el mío. La política pública es otra cosa y va en base a derechos, ¿no? De la gente y a respetar también lo que piensa la gente en su mayoría y en democracia. Bien, no me quedé pensando porque, claro, estoy pensando en toda la gente que puede criticar este tema, sabiendo que hay un gobierno como el de Guillermo Lazo, que desde el primer momento lo que hizo fue mentirle a las personas y hacer cartitas y afirmar compromisos, incluso con el respaldo de mujeres que dicen ser feministas y dicen estar a favor de las mujeres, sabiendo que él jamás, jamás iba a hacer absolutamente ni una política pública para que nosotras estemos en bienestar y en seguridad, ¿no? Tanto que las mujeres no hemos sido tomadas en cuenta en ese gabinete, ¿no? No sé cuántas quedan. O sea, creo que hay dos o tres. Sí. La única que veo más es la María Brown, que es la de educación, pero de ahí no veo nada. Creo que en Cenecit, no estoy segura, y en el Ministerio de la Mujer, porque ya hubiera sido bien raro que pongan ahí un hombre. Sí, ajá. Pero, claro, eso... Milagro no se les ocurrió. Ajá, sí, eso sería el colmo, la verdad. No recuerdo cuándo fue a un foro de discusión de temas de mujeres, solo eran hombres. Claro. Así era. Y has visto las fotos en el gobierno que todos son puros hombres en las mesas de decisiones. Y eso, mira, el gobierno de la Revolución Ciudadana, casi el 40% del gabinete éramos mujeres. Pero ¿en qué carteras? Economía. Claro. Producción, industria, turismo, justicia. Claro. Mujeres, ¿no? Claro. Y puedo seguir la lista. Defensa. Exacto. Porque, claro, piensa que las mujeres... Y eso es lo que hizo al inicio Guillermo Lazo. O sea, ponía a las mujeres, claro, educación, porque las mujeres somos madres y tenemos que educar y no sé qué. Ponía a las de salud, pero en ningún otro lado. Ni economía, ni justicia, ni nada. Así es. Y nunca valoró el tema, para que vean que el machismo sí está de alguna forma interiorizado. Yo me estoy divirtiendo mucho con esta primera cita y ahora voy ya a temas políticos, ya que te conozco un poquito más. Una señora que se puso de rodillas delante mío hoy día en la caravana, bajé a abrazarla. La señora se puso de rodillas, yo la abracé, la levanté y me dijo que tiene cáncer, que está muriéndose, que no tiene quien la atienda, no tiene trabajo, tiene dos hijos, es madre soltera y me gritaba, no me quiero morir. Ay, no. Tomamos los datos para poderle ayudar, pero yo le digo algo, así como esa señora, así nos han puesto la patria y vamos a levantarla. Así como levanté a esa señora, vamos a levantar la patria, voy a levantar la patria. Así mismo es, porque y así hay muchísimas más mujeres, hombres, niños que han muerto también por, incluso por no recibir atención adecuada. Sí, niños con cáncer. Así mismo es, que los dejaron prácticamente morir por no darles atención, por no darles medicina. En mi familia yo tengo a alguien así, tengo a una sobrinita que tiene algo, no me gusta decirlo porque la gente es muy malvada, pero yo te voy a decir una cosa, ella se atendió y se está atendiendo en el Hospital del Niño y Casa, Bustamante, y yo siempre digo, si este hospital no hubiera sido repotenciado y si este hospital no hubiera sido intervenido por el presidente Rafael Correa, mi niña, ni que Dios lo quiera, estuviera en otro lado, porque las atenciones en otros lados son terribles, se está muriendo la gente, la gente no tiene medicina, la gente no tiene donde acudir y no tiene nadie que los proteja. Ya no hay como decirles, oye, ayúdeme, porque antes por lo menos se decía a alguien, se ponía una queja y sabían cómo ayudar, pero ya no hay nada de eso, nos dejaron totalmente abandonados. Sabes que es muy duro, en un país no puede morirse una persona por pobre, tú no puedes perder a un ser amado en tus brazos porque no tienes para una receta o para un hospital privado. Lo primero que debe garantizar el Estado es la vida. Nadie se puede morir por pobre, por una enfermedad. El Estado, mira, puede pasar cualquier cosa, el Estado tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos. Así es. Luisa, en el debate, y ahora aquí tú dices hashtag ya lo hicimos, y en el debate, tú mencionabas el ya lo hicimos, el ya lo hicimos, y alguna gente dice, no, pero es que, ¿por qué siempre dijo ya lo hicimos? Porque ya lo hicimos. ¿Por qué exactamente mencionar ese tema en el debate? ¿Por qué esa frase? Mira, me causan una gracia. Vamos a empezar por uno. Fue vicepresidente y viene, tuvo a su cargo los ministerios, salud, educación, defensa, justicia, ¿no? Todo lo que es justicia, seguridad, son varias áreas, ¿no? Tú sabes lo que hizo. Tres mil millones de dólares le quitó al presupuesto del sector de justicia, es decir, policía, ministerio del interior, ministerio de defensa, fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura. A todo esto le quitó tres mil millones de dólares. Y ahora viene a hablar de fortalecer el sector de la seguridad y que va a dar presupuesto. Y en el debate te dijo que no, que esa no era su responsabilidad. No era su responsabilidad. Que él no era presidente, que él solo era vicepresidente. Vicepresidente al cual le encargaron esos sectores. ¿Ya? Entonces, voy a usar un término coloquial, ya que esta es una entrevista diferente. Nosotros en Manavi tenemos una palabra para eso. No sea conchudo. Es coloquial. Claro. Sabiduría popular. Sinónimo creo que es, yo que he aprendido mucho aquí, es caretuco. ¡Caretuco! 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 Él pudo haberlo hecho. Salió corriendo. Su ministra de salud le renunció y en la carta la señora Andra Muño le pone que renuncia porque en plena pandemia no le dieron el presupuesto para comprar medicinas y el señor prefirió pagar la deuda y hasta el día de hoy dice que eso fue lo mejor. Prepaga deuda sobre texto de que van a entregarle recursos de más deuda 10 mil millones, creo que dijo que le iban a prestar de dinero para atender la emergencia sanitaria. Nunca le dieron ningún dinero. Lo que querían era pagarle los bonos a precio nominal, a un precio alto a todos sus amiguitos. Hágame el favor. Y ahora quiere ser presidente. Entonces él viene y dice, vamos a mejorar la salud. Entonces yo lo miro y digo, nosotros ya lo hicimos. El otro viene y dice, y el otro en cambio viene y dice, vamos a mejorar la seguridad y vamos a hacer una empresa pública y nos vamos a financiar con el cobro de las multas de los fotorradares. Hola, el señor ha sido el dueño de los fotorradares. Quiere hacer negocio. Y luego vamos a vender el equipamiento. El dueño de las empresas. Y no paga los impuestos. Entonces tú dices, oye, lo que tú estás proponiendo, número uno, ya lo hicimos. Nosotros ya lo hicimos. Ustedes lo destrozaron. Lo destrozaron todo. Y las propuestas de los otros candidatos es crear las condiciones de vida del Ecuador que hubo en la revolución ciudadana. Hablan de carreteras. Ya las hicimos. Convertimos a Ecuador en el segundo país con la mejor red vial de Latinoamérica. Ya nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ya lo hicimos. Pero eso es también un mensaje dedicado a todas las personas que también vivieron esa época y que recuerden cómo estaban. Pero, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, pero que ya lo hicieron. O sea, ¿cómo invocas tú a que los jóvenes también entiendan y piensen? O sea, y se den cuenta de lo que ya pasó. Porque también es un grupo que hay que decirles. O sea, mira, esto pasó. Miren, jóvenes queridos, presupuesto para la universidad para que ustedes ingresen a las aulas de clase. Que haya becas. Unidades educativas del milenio. No existían cuando nosotros llegamos. En mi pueblo había una de caña picada, las paredes y de tierra al piso. Hoy hay una unidad educativa del milenio. Las carreteras de primera. No había antes de la revolución ciudadana. La seguridad. Este país, antes de la revolución ciudadana, tenía las UPCs, los policías, como tiene hoy. Nosotros creamos toda una infraestructura para dar dignidad a la Policía Nacional. UPCs, UVCs, vehículos, motos, equipamiento, tecnología, los EQ911. Con mano dura contra la delincuencia, desarticulamos cerca de 4 mil bandas delictivas. Apresamos a Fito, que hoy está preso. A Fito. A Rasquiña, que lo asesinaron. Nosotros hicimos eso. Y convertimos a este país en el segundo más seguro de Latinoamérica. Entonces, ¿ellos qué están proponiendo? Lo mismo que ya lo hicimos. ¿Y por qué entonces...? Y ellos lo destrozaron, ojo. Sí, pero entonces, ¿por qué hay esta narrativa y todo este discurso alrededor de que ustedes no hicieron nada? O sea, es un sector que dice que no, que no hicieron nada. Y que se enfocan en los supuestos actos de corrupción, en algunas cosas que pasó, que el profugó allá en Bélgica. O sea, como que esto se olvida, como que esto no fue suficiente. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Jóvenes, investiguen. Ecuador, con la Revolución Ciudadana, redujo 49 puestos en el ranking de corrupción. Siete de cada diez ecuatorianos sentía que la democracia valía. Hoy no. Usted iba al registro civil antes de la Revolución Ciudadana. ¿Sabes? Te ponían la tinta en la mano. Sí, yo fui, sí. Y había una pared manchada y ahí te limpiabas los dedos y salías así todo. Y te tomaban la foto con una cortina ahí. Y tramitadores. Nosotros lo modernizamos. Estaba sucio, lleno de agua. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Salas de espera con pantallas, área para niños. Eso hicimos nosotros. Hoy día, hoy día vuelves a ver filas interminables de gente para ingresar al registro civil. Y esos que hoy día están pidiendo el voto, fueron los que destrozaron esto, fueron los que han gobernado con Guillermo Lazo. Los niños, hijitos de papi, que jamás levantaron su voz cuando nos quitaban la salud, las medicinas en los hospitales, despedían a los médicos, despedían a los maestros, destrozaban al sistema educativo. Los chicos se quedaban fuera del sistema educativo, reducían los presupuestos. Hay uno ahí que fue asambleísta. ¿Cuándo? ¿Cuándo levantó su voz? Por el presupuesto para educación, para salud, para la economía popular y solidaria. ¿Cuándo? Y hoy quiere ser presidente y dice que va a trabajar por los ecuatorianos. Él tuvo la oportunidad de fiscalizar como asambleísta. Ecuatoriano. Investigue. Acaba de ser asambleísta. Nunca. Nunca trabajó con nadie ni por nadie. Pero el caprichito son todos estos señores. Son un Guillermo Lazo 2.0 que quiere el cartoncito de yo soy presidente, ya soy rico, ahora me falta hacer, tengo el poder económico, no me falta el político. Pero jamás han estado con el pueblo, jamás han estado en un proceso, jamás han alzado la voz por un sector que no sea su bolsillo. Entonces, ¿cómo van a solucionar los problemas de los ecuatorianos? Y tampoco saben cómo hacerlo, porque nosotros sí, porque ya lo hicimos. Hashtag. Luisa, ¿y cómo fue el momento en donde se dieron cuenta de que Lenín Moreno ya iba a traicionar a Rafael Correa y a todo el proyecto? Ese fue un momento muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso no por nosotros, no por la persecución a nosotros, muy doloroso porque nosotros trabajábamos 16 horas al día haciendo de este un país maravilloso que logró que los ecuatorianos que habían migrado regresen a su patria. Un país de salud, de educación, del All Unity, Ecuador, de venderse en el mundo como ese Ecuador megadiverso, maravilloso. Y empezar a ver que te iban destrozando cada cosa. Te fueron destrozando carreteras, te fueron destrozando si bebés, UPCs, la policía, quitar equipamiento. Nuestros niños. Yo me cansé de llorar. Una vez el presidente Correa me llama y me dice, ¿cómo está Luisa? Yo le dije, cansada de llorar. Destrozaron las unidades educativas del milenio. Yo le decía, nuestros niños. Con nosotros lo que sea. ¿Por qué con nuestros niños? ¿Por qué quitarle a nuestros niños el sueño de ir a educarse, de ir a una escuela en condiciones dignas? ¿Por qué con la gente? ¿Por qué destrozar el sistema de salud y dejar que nuestra gente se muera? ¿Por qué con la gente? Eso fue lo más doloroso de la traición. Y mira, en la campaña del 2017 nadie decía, queremos carreteras. La gente decía, con carreteras no comemos. Ahora, en todos los rincones de la patria me piden carreteras. No les dieron mantenimiento. Dejaron destrozar las carreteras. Dejaron aislados pueblos enteros, afectando la producción del país. ¿Pero todo eso para dañarlos a ustedes? Bueno, son inútiles. Lo tengo que decir como es. Son inútiles. No saben manejar la cosa pública. Miren, la empresa privada, contratan a un gerente, ellos se van a Miami y cobran su dinerito y ya está. Pero el sector público es totalmente distinto. Tú en el sector público tienes que hacer política pública para garantizar los derechos de 18 millones de ecuatorianos. No solamente para su grupito de amigos, para su bolsillo. No, para 18 millones de ecuatorianos. Derechos como la salud, que es la vida. La educación, que es el único camino para romper el círculo de la pobreza. Fortalecer el sector productivo, la industria, que es lo que va a ayudar a superar esa economía extractivista. Hablan de medio ambiente. Allí se empieza, fortaleciendo la industria, protegiendo el empleo, la producción nacional. Así haces patria, pero ellos solamente se han dedicado a su bolsillo. Porque no conocen, primero, no conocen las necesidades suyas, las necesidades de la gente. Porque nunca han estado. Y en el debate se pelearon por quién conocía más el sur y el norte de Guayaquil. Si viste, uno que no, yo sí fui a la Trinitaria, el otro no, pues yo sí fui al Guasmo. No han ido a ningún lado. El otro no, que yo sí fui a Durán. Se peleaban entre ellos para ver quién conocía más. Como yo empecé a decir que son muy bravitos, ¿no? Muy fuertes, muy valientes, muy Rambo. Yo los he visto caminando Esmeraldas, caminando Quinindé, Babaoyo, Quevedo, todos los ríos. El Oro, Manaví, Durán. Ya sacó un videíto caminando ahí solito. Me imagino que habrán estado 500 personas alrededor y salir corriendo. Están haciendo lo que tú dices. Están haciendo lo que tú dices. Vaya, vaya. Yo sí he caminado todo eso, señores. Yo sí me he metido en todos los barrios. Yo sí he estado con la gente. Y no de ahorita, de siempre. Nosotros en la Revolución Ciudadana, toda la vida junto a la gente. Mire, partidos de alquiler. Aparece nomás un señor con chequera. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, ahora se me ha ocurrido que no tengo otro hobby y quiero ser presidente. Igual que Guillermo Lazo. Claro. ¿Y dónde aparecen? En el partido que mejor le... Claro. Que puedan. ¿No? Pero no vienen de un proceso social, de un proyecto de patria. La Revolución Ciudadana, señores. Es un proyecto de patria, es un proyecto, es un proceso social. La gente que estamos aquí dando la cara, somos personas capacitadas, con conocimiento, con experiencia, comprobado, que sabemos trabajar y que venimos de un recorrido, de conocer cómo es nuestra gente. De sentir a nuestro pueblo afro, montuvio, cholo, indígena, todos, sin distinción, mestizos, todos sabemos las necesidades. Y eso es lo que te permite hacer política pública para todos, no para su grupito. Luisa, y hay algo que todo el mundo está pidiendo en este momento, más allá, porque, a ver, son 18 meses, si no me equivoco, pero lo que está pidiendo es seguridad. Luisa, y tú, ¿cuál es tu plan concreto de seguridad para sacar adelante este país que está... las mafias están esquistadas en todo el Estado? Lo primero es que se vaya Guillermo Lazo, que es quien ha dejado que las mafias, el crimen organizado, la delincuencia, se tome el gobierno. Claro, eso es un gran paso. Es el principal. Mira, lo peor que pudo habernos pasado es haber votado con odio por el payasito del TikTok, con los zapatitos rojos, no podemos volver a caer en eso. Qué divertido, un hashtag y zapatos rojos. Andrés, no mientas otra vez, y nos trajo a esto. El único mentiroso era él. Nos trajo a este desastre. Ni dos años, y lo único que hizo fue destrozar el país y entregar a las bandas delictivas la seguridad del Estado. Aquí hay dos cosas. Una cosa es la delincuencia común, los robos, puede ser hasta la extorsión, y otra es las organizaciones criminales, el narcotráfico, el crimen organizado a nivel internacional. Entonces, son dos formas diferentes de combatirlo. Primero, otorgar el presupuesto y ejecutarlo. El año anterior tuvieron 200 millones para inversión, usaron 60. No les interesó garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano. Claro. Ahora, hay que volver a darle el equipamiento a la policía. Dejaron destrozar todo, los vehículos, 60% del parque automotor está destrozado. Vamos a invertir 74 millones en comprar motos y vehículos por este tiempo. Equipos de seguridad, chalecos, armamento, municiones, las UPCs, las UBCs, nos toca volver a arreglar, el ECU-911. Todo esto es necesario. Con esto vamos a combatir la delincuencia común. Pero para el crimen organizado también necesitas sistemas de inteligencia con tecnología, los radares. No habían radares. Nosotros compramos, ya lo hicimos, en nuestro gobierno compramos los radares, radar que de la frontera lo sacan, lo llevan al cerro de Montecristi al día siguiente dañado. ¿Lo repusieron? No. ¿Por qué? Porque son cómplices. Dejaron que se tomen las cárceles también. Ecuador se ha convertido en una ruta de tránsito de la droga. Claro. 60% de la cocaína que ingresa a Europa lo hace por el puerto de Amberes y sale del puerto de Guayaquil. Bueno, vamos a tomar el control de las fronteras con coordinación internacional, porque allí necesitas coordinar con otros países. El presidente Rafael Correa va a ser mi asesor. Ya se reunió con el presidente Petro en Europa y hablaron del tema ya de controlar la frontera norte. La droga sale desde la zona del Putumayo, por los puertos, por el río, y llega a Guayaquil y sale hacia Europa. Eso requiere un trabajo un poco no tan complicado, pero requiere hacerlo. Hay que depurar las fuerzas públicas, pero también hay que tomar el control con fuerza, con determinación. Coordinación, esto ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. La coordinación con la Unión Europea. Ya me reuní con los embajadores también para pedir que hagamos este trabajo en conjunto para controlar estas redes de la mafia, del narcotráfico. Depurar el Estado. Vamos a volver a las pruebas de polígrafo, que la unidad de lavado de activos también haga el seguimiento de las rutas de dineros ilícitos y volver a tener el control del país. Con mano dura contra la delincuencia, una vez más, esto ya lo hicimos, nosotros desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas y apresamos a los principales delincuentes, Fito y Rasquiña. Lo vamos a volver a hacer y esta vez Ecuador no va a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica, va a ser el primero. Eso es lo que vamos a hacer en contra de la violencia y la delincuencia. Vamos a crear una unidad especializada en el tema de la extorsión, llamada comúnmente como vacunas. Que la gente pueda llamar, que la policía pueda atenderte, que se pueda hacer el seguimiento, que te protejan. No puede morirse la gente y quebrar el comercio, la industria, porque estás siendo extorsionado. Así es. Luisa, y tú empezaste la, o empezamos la entrevista, yo preguntándote cómo había sido ese momento donde te dicen que vas a ser la candidata a la presidencia y tú decías que tomaste esa decisión cuando viste a este niño con su madre. Y ahora me dice que vas a atacar a todo esto. Y yo me imagino que todas las personas que te están viendo dicen, a ver, se va a meter con las mafias que están ahí en el Estado, que están de alguna cosa. Ya lo hicimos una vez. Sí, pero espérate. Pero ya lo hizo también Correa y todo el equipo, tú estabas ahí. Pero ahora es la voz de una mujer, la voz de una mujer enfrentándose a todas las mafias también delincuenciales, pero también a las mafias políticas, a las mafias también respaldadas por Guillermo Lazo y por todos los candidatos que también son aliados de este gobierno. Y tú me dijiste, esa voz de los hijos diciéndole a las madres, por favor no te vayas, el dolor de las madres perdiendo a sus hijos también, no tiene cierto temor de meterte con algo que hemos visto que ha matado a alcaldes, que ha matado incluso dentro de la revolución ciudadana a candidatos. Y no te da miedo que esto pase, no te da miedo Josué, no te da miedo César, no te da miedo tu familia. Bueno, en lo que va del año van cuatro líderes políticos de mi partido que han sido asesinados, esta semana otro. Sí duele, sí es algo que me conmueve fuertemente. Justo hoy me decían, Luisa, tu chaleco antibalas. No he usado chaleco antibalas porque, bueno, no soy irresponsable, tengo fe en Dios, tengo una profunda fe en Dios, pero también creo que si te quieren matar, el chaleco te cubre esto, un tiro en la cabeza y moriste. También tengo fe en que Dios no va a entregar mi vida en manos de un delincuente. El Señor sabrá el momento en que me llama. Sí me preocupa mi familia, yo no quiero dejar a mis hijos solos, quiero verlos crecer, quiero vivir 100 años. Es duro, sí, en muchas ocasiones me afecta, me preocupa, pero si no tomas el riesgo, si alguien no toma el riesgo, si no lo tomaba yo, que sé que tengo la capacidad de cambiar el país, de trabajar por la gente, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace la Revolución Ciudadana, y perdón que lo diga así, ese grupito de caprichosos, de niños de papi, con una chequera, que nunca han estado por su gente, que nunca han estado por la patria, ¿lo van a hacer? No, no lo van a hacer, pueblo ecuatoriano. Son Guillermo Lazo 2.0. Es nuestra obligación de patria, son 18 millones de ecuatorianos. La gente se juega la vida cada día que sale a la calle. Yo me juego la vida por mi país, me la juego. Y si no estamos para jugarnos, no deberíamos estar haciendo política. Ese es el riesgo. Además con el chaleco no se sienten bien los abrazos. Sí, a mí me encanta abrazar a la gente. Me encanta, me paso abrazando a la gente. Ahí tengo una anécdota, tengo una anécdota hermosa de la campaña. Vale, lánzala. Estaba en Bahía, en el mercado comiendo. Qué linda es Bahía. Estaba ahí hablando con la gente, es hermoso Bahía. Sí. Estaba hablando con la gente y alguien se me acerca de mi equipo y me dice, hay una señora allá atrás que quiere saludarte. Y yo miro así, le hago así, le digo, que espere, ¿no? Y yo seguía con la gente acá, porque me estaban hablando, entonces no puedo dividirme. Entonces luego me dice otra persona, la misma persona de mi equipo, me dice, la señora sigue ahí esperando. Y yo le hago así, que ya voy, ¿no? Entonces le digo a los que están en la mesa, le digo, perdónenme en un ratito. Me levanto, camino donde la señora. Y la abrazo. Y se queda helada, una señora afrodescendiente, y me dice, yo quería saludarla a usted, pero no me atreví a acercarme porque estoy sudada. Y yo le digo, yo también estoy sudada. Hace un calor. Y me dice, pero es que yo no esperaba que usted venga y me abrace. Y le digo, no pasa nada. Las dos estamos sudadas. Esa mujer, y hay una foto que se publicó. Esa mujer me cogió de las manos y me dijo unas cosas. Sofía, que está por ahí, lloraba. Sofía es bien llorona. Me coge y me abraza. Me coge la mano y me empieza a hablar. Y me dijo unas cosas. Una mujer tremendamente sencilla, humilde. Me dijo unas cosas que no las voy a decir aquí porque son para mí. Y unos consejos que Sofía, que está aquí, me dijo, eso tiene que ser inspirado por Dios. Lo que te dijo esa mujer, qué sabiduría, qué palabras, qué cosas tan lindas, mira. Y a mí me encanta abrazar a la gente. Fue así. Me gusta sentir el cariño de la gente. Y cuando de repente estás en todas las, cuando estuviste en las caravanas o algo y después te dicen, ay, había una persona que te quería abrazar y no te dijimos o no pudiste. ¿Qué te pasa ahí? Uy, eso es bien triste. Justo mi misma tía santa que está aquí. Pero, ¿qué pasa con la tía santa? Tres veces ya la nombran tía santa. Ya mucho ya. Mira, que ha habido un recorrido y una señora adulta mayor ha querido darme un abrazo y no logró darme el abrazo. ¿Para qué me cuentan esas cosas? Estamos con ese trauma. Y no logró darme el abrazo y dice que la señora lloraba. Lloraba porque no me pudo dar el abrazo. Y mi tía le cuenta a mi mamá, mi mamá me cuenta a mí. Y le digo, ¿por qué me cuentas esto? Hay que buscar a la señora. Nunca en mi vida voy a superar esto. Claro. O sea, esa sensibilidad siempre la mantienes en el, siempre la mantuviste en los recorridos. Sí, entonces desde ahí yo echaba ojo. Si había un adulto mayor, déjenlo pasar, venga para acá. Desde allí, pero yo digo, ¿para qué me contaron eso? Se saben que a mí esas cosas me afectan, me duelen. No puedo parar de pensar en esa señora. Oro para que el señor siempre la tenga bien. Luisa, ya casi estamos terminando. Vamos a los últimos temas. Eres animalista, te encantan los animales. Vi que tienes un conejo. Y te regalaron también un borreguito. O sea, ¿me puedes explicar dónde vas a tener a toda esa cantidad de animales que te regalan en la campaña? Dice mi mami que vamos a poner una granja. No me regalen más animalitos, por favor. Ustedes no saben el trauma psicológico que es esto. ¿Saben qué pasa? Que yo, a mí me fascinan los animales, ¿no? Entonces, yo tengo dos perros que son, y es pitbull con charpey. Ya. Y la hembra, porque tengo una hembra y un macho. La hembra, Wanda, se llama Wanda. Me encantan los cómics, los superhéroes. Entonces, le puse Wanda, como Wanda Bicho. Y ella es una cazadora. Gallinas, patos, lo que encuentra. Entonces, trato siempre de tenerla con cuidado. Entonces, imagínate, Wanda me ve llegar con un conejo a la casa. ¿Y? Bueno, me dieron en colta el conejito. Es una hembrita. Para que se note que es hija de una mujer manavita, le puse de nombre. Hasta la Victoria, siempre González Arcibar. Manava, claro. Por supuesto. Pero le decimos Victoria. Vicky. Vicky. Victoria, Victoria y bien. Oye, primero la cargaba conmigo para todo lado en el hotel. Le compré el contenedorcito, le compré un baño, le compraba todo. Y el hotel sabía que tú tenías un conejito ahí. O sea, yo entro con el conejito y yo no sé. Va de hotel en hotel. La coneja, de hotel en hotel, por Dios. Pero es súper inteligente. Claro. Fíjate, se fue a Quito. Ahora regresó otra vez a Guayaquil conmigo. Y anda así por todo lado. Mira, fuimos a un hotel y la sinvergüenza se me orina, se me hace pis, hace pis en la alfombra. Ay, Dios mío. La cogí. Victoria, hasta la Victoria siempre González Alcibar, esto no se hace. Acá, y me la llevo al baño y yo le puse esos pañales de entrenamiento para los perritos. Claro. Le dije, aquí tienes que hacer pipí, aquí. ¿Y fue ahí? Ella tiene sus lugares. ¿En serio? Sí, señora. Aprende así, es muy inteligente como la madre. Claro. Qué lindo. Y por eso ya no quiero que me regalen más animalitos. Ando de hotel en hotel con ese animal. Y cuando estoy en mi casa, mi perrita normalmente entra a mi cuarto, duerme conmigo. Claro. No puede ya dormir conmigo. Tiene que dormir en la sala porque en mi cuarto está durmiendo la coneja. No les cuento cómo huele mi cuarto a las mañanas. Y me aguanto todo por la coneja bendita. Y no, es que además tiene sus gustos de comida. Claro. Ahí estaba viendo un TikTok que no se come el tallo, sino solo las hojas. No se come el tallo, no le gusta la manzana verde. Claro. Le gusta ni roja. Es la amarillita con rojo. Claro. Sí. Pero está tremendo. La vas a llevar a Carondelet. Pero por supuesto. Oye, yo digo, pero usted es animal salvaje. Ah, y me ha salido especialito para la comida. Pero de tal palo talastilla entonces. ¿Sabes qué? Mi hijo mayor me dice, madre, tiene que educar a los animales porque se le trepan, hacen lo que les da la gana, póngale orden, edúquelos. Y yo le digo, mijito, no puede educar dos seres humanos cuando educaron a los perros. Hagan lo que quieran. ¿Y los hijos te salieron a ti de travieso, igualitos a ti, o el karma no llegó ahí? Oye, mira, cuando yo me quedé embarazada de mi primer hijo, yo dije, Dios mío lindo, lo que se me viene. Ahora las voy a pagar todas. ¿Sabes que yo estaba aterrada por eso? Claro. Oye, qué ángeles que me salieron, qué niños más educados. ¿Será que me los cambiaron al nacer? Yo creo. Oye, educadísimos, lindos, bien portados, amorosos. Claro. Dios me bendijo. ¿Escuchas desde Metallica hasta Las Chicas Dulces? Por supuesto, Battery de Metallica. Cuando soy muy estresada, ¿sabes qué? Ahí me siento comprendida y entendida. Battery de Metallica, eso es. Uy, Dios mío lindo, belleza. Y lo escuchas a todo volumen. Me gusta El Cisne Negro, también, de música clásica. Me gusta Andrea Bocelli. Pero Tierra Canela es insuperable. Oye, cuando yo estoy en mi casa en Canuto y hay alguna reunión familiar, les digo, Dios mío, estos montuvios, qué cholos. O sea, música. Hasta que el cuerpo solito empieza a bailar. Ay, yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Y montuvia mismo soy. Y siempre escuchaste todos esos gustos. ¿De dónde vienen? ¿Así? Claro. Vienen de la montuviada. Es que, mira, era salsa, merengue, cumbia. Claro. Y cuando yo era pequeña, mis tíos y mis tías, porque imagínate, cinco hombres, cinco mujeres, diez, y se iban en pares ahí, nos llevaban a las fiestas, nos llevaban a las niñas chiquitas, nos llevaban a las fiestas. Claro. Entonces, tú creciste escuchando esa música, bailando, los bailes, las fiestas, y se te va pegando. Yo tengo un problema. Pero si bailas o cantas, ¿qué es lo que mejor haces? Bueno, a mí me han dicho, ¿sabes qué me dijeron un día? ¿Qué? Me dijeron, yo pensé que nadie podía cantar más desafinado que Rafael Correa, hasta que cantaste tú. Ay, qué crimen. También me han dicho, por Dios, no cantes que perdemos votos. ¿Qué? Pero yo sí sé bailar el presidente, ¿no? Claro. Que no vea esto el presidente Correa. Y lo que pasa es que, y también me han dicho, Luisa, ya no estés bailando tanto cuando te ponen música, que la tarima, que ni siquiera dejas de bailar tanto. Es que no soy yo. No es mi culpa. Mi cuerpo tiene autonomía. Y algo suena, lo que sea. Claro. Lo que sea que suene. Oye, y en la campaña han salido unas canciones, pero lindísimas. Lindas, ¿no? Y con tremendo movimiento. Entonces, tú te pasas toda la campaña. Hasta la cumbia chonera, presidenta chonera. Claro. Y te pasas entonces bailando igual en todas las caravanas. O sea, hay mucha alegría ahí, ¿no? Entre lo que hablo y todo es bailando. Esta es la revolución de la alegría. Mira, son días duros, tristes, oscuros, con mucho miedo en la sociedad. El miedo inmoviliza. El miedo paraliza. Y así nos quieren tener. Inmovilizados, paralizados. Yo te hablo de esperanza. De fe, de esperanza, de días mejores. De venir, de salir, de tomar este país que es nuestro. Pero hace falta eso, alegría, porque vienen mejores días. ¿Y la tonga, manaba? Dios bendiga el arroz. Sabes que cuando hablo por los alimentos siempre digo, Padre, Señor, gracias por los alimentos. Bendícelos, por favor, que no me engorden, que no me engorden. Me encanta la tonga, ¿por qué? Porque la base de la tonga es arroz. Arroz. Oye. Arroz con queso, arroz con huevo, arroz con tomate. Arroz con arroz. Arroz con arroz. Lo que sea, el arroz es una cosa deliciosísima, dijo esta montuvia. Pero por ahí averigüé y no es cualquier tonga. O sea, ¿a ti te encanta la tonga hecha, en leña hecha? O sea, específico ahí. A ver, la tonga tiene que ser hecha con gallina y tiene que ser gallina criolla. A mí no me gusta el pollo de granja, ese Mr. Pollo. ¿A ti no te gusta el pollo? ¿Tú no comes pollo? No, no como. ¿Tú no comes pollo? No, a menos que sea gallina criolla, no. No me gusta, no me gusta. Uy, no, no. No, no, no. A ti quedate gallina, mira tú. Criolla, de campo. Luisa, y hay un video que dice que Luisa González es la muy, muy, no, no. Deligente. Esa canción con Jonathan Luna, que además es muy pegajosa. ¿Y tú eres la muy, muy? Por supuesto. Soy la muy, muy, ya lo hice, hashtag. La muy, muy preparada. Sino que me digan, somos ocho candidatos, los siete señores. Cuando han hecho una política pública, no saben ni lo que es un quipux, van a saber cómo gobernan. Perdóname, mientras ellos se están enterando cómo funciona el gobierno, el Estado, los ministerios, yo hace rato que ya hice las compras de las medicinas. Así que la muy, muy preparada. Muy, muy. La muy inteligente. La muy, muy entregada a mi patria. Yo amo mi Ecuador. Cuando oigo esa canción de por donde quiera que yo voy, ecuatoriano soy, me llega el alma y pienso, y quiero ver ese Ecuador divino, ¿no? Feliz, alegre. Ese Ecuador digno, con esperanza. Que salgamos, que soñemos y que sepamos que nuestros sueños se van a cumplir. Ahí está. Luisa, qué lindo ha sido tenerte aquí en esta primera cita, como siempre termino. ¿Te gustó la primera cita? Me encantó, entonces como ya te gustó la primera cita, hay que hacer la segunda. Hay que hacer la segunda. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para llevarte una primera cita y que tú la disfrutes? Ser encantadora como tú. Ya, perfecto. Eso es todo lo que quería saber el domingo. Hay que votar, señores. Usted vote por quien quiera, pero ya sabe cuáles son las afinidades aquí también y que aquí nadie se oculta. Así que, Luisa, de verdad, muchísimas gracias por venir a primera cita. La última primera cita electoral en este caso, en estos momentos, pero se vienen muchísimas más. Y nada, a tener muchísimo cuidado también en estos días, pero a ir a votar con convicción, con muchísimo amor, con orgullo. Y sobre todo, deseando y esperanzados a que se vengan días mejores. Lo va a hacer, van a venir mejores días, yo lo sé, que son momentos duros, pero van a venir esos días de fe, de esperanza, con optimismo, vamos, que va a resurgir la patria. Así es, ya lo saben, así que, bueno, espero que les haya gustado esta primera cita, que la compartan y que también ustedes vayan a votar este domingo con infinito amor. De verdad que la patria lo necesita, la democracia lo necesita y todos ustedes, los ciudadanos, también lo necesitamos. Yo también voy a ir a votar, a sorpresa de algunos que dicen que no tengo que estar aquí, pues créeme que a mí me encanta ir a votar y siempre me tomaré esa foto diciendo, yo ya lo hice. Así que, nos vemos en otra primera cita luego del domingo para ver cómo Ecuador también toma un nuevo rumbo, ese resurgir de la patria. Así que, nos vemos en otra primera cita. Chao. 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 Chao.